26 de agosto es un privilegio poder contactarte poder llegar hasta donde quiera que estés y compartir contigo la meditación sabes tú que dios es clemente y piadoso unas 4 2 nos dice ya sabía que tú eres un dios clemente y piadoso tardo en enojarte y de gran misericordia que te arrepientes del mal aunque parezca increíble el texto de hoy nos presenta un profeta de dios enfadado con él mismo enfadado con el mismo dios por ser tan clemente y piadoso jonas se disgustó en extremo y se enojó con dios leemos en el versículo 1 porque analicemos lo dios había enviado a jonás a decirle a los habitantes de nínive que si no cambiaban su forma de vivir mostraban arrepentimiento serían destruidos en 40 días pero desde el primer día que jonás comenzó a predicar todos en la ciudad creyeron el mensaje de dios proclamaron ayuno y mostraron exteriormente su arrepentimiento interno incluso el rey de nínive se arrepintió de verdad y dio instrucciones para que todos obedecieran a dios con esperanza de que el señor detuviera su ira y no infligir el castigo anunciado y eso es exactamente lo que sucedió dios se arrepintió del mal que había anunciado es aquí donde jonás muestra su doble moral se enojó porque en su opinión dios no debía perdonar a gente tan mala y tan pecadora como él creía que eran los ninivitas la gracia que dios mostró a israel el señor se la ofrecería el señor se la ofrecía ahora a una nación extranjera jonás tenía el suficiente conocimiento teológico como para predicar que dios actuaría así pero no la suficiente compasión como para aceptarlo por eso se enojó tanto será que tenemos nosotros también este problema será que nos sobra conocimiento teológico pero nos falta amor y compasión hacia las personas que percibimos como demasiado pecadoras entonces tenemos algo que aprender de la experiencia de jonás es interesante que esa compasión divina que tanto enojo que tanto enojó a jonás era la misma que lo había salvado de una muerte segura en el mar así somos los seres humanos aceptamos de buen grado la misericordia de dios cuando es a nuestro favor pero nos duele ver que esa gracia alcanza a otros que nos parecen indignos sabes que nos guste o no dios extiende su amor a todos por igual y su perdón y su gracia están al alcance de todos sin excepción que te parece si en vez de seguir haciendo tanta acepción de personas colaboramos con dios en el proceso de salvar a todos empecemos en empapémonos de la piedad y la clemencia de dios para poder mostrar esos atributos a un mundo que se hunde en el pecado y de esta manera amigo oyente te invito a suscribirte al canal y a sintonizar mañana una nueva meditación